Buenas, buena gente, bienvenidos. Mi nombre es Shailun. Vamos a hacer un poco de Herton Campos de Batalla o Battleground. Y acá voy con compañía, Nadia Belén. Hola. Tomando mates. Así que vamos a jugar tranqui, una charra chill. Y a darle, gente, sin mío el éxito. Vamos a ver qué pasa. Acá estoy buscando adversarios. O sea, estamos esperando a que se metan ocho. Claro. ¿Ocho tiene que ser? Claro, nosotros tomamos el octavo. Y está haciendo como el chuch. La búsqueda avanzada. Y acá tenemos las cuatro opciones para elegir. Cada uno con su poder de eco. Estos dos son bastante malos. ¿Cuáles? El curator y el de la muerte. Y acá en esta página lo que te indica es cuáles son los dos más elegidos, ¿ves? Pero esto acá solo te indica cuáles son los que más eligen. No se diría que sean los mejores. Que sean los mejores, claro. Pero bueno, vamos con el rey. Ese que es bueno. ¿Y ves que este tiene una armadura y estos no? Este tiene armadura. Cinco, tres y ocho. Eso porque este es más fuerte. Todos tienen la misma vida. Este es más fuerte que los demás. Entonces, para darle una especie de balance y que no esté este más fuerte que los otros, a los otros le ponen como un poquito más de vida. ¿Entendés? Para que calza ahí justo el power. Porque si no, este es más fuerte que los demás, ¿ves? Claro, este tiene un hecho de armadura. ¿Por qué? Porque es un poco más débil que el mío. Para balancearlo, le da un poquito de armadura. Hay que elegir uno antes que se acabe el tiempo. Es más fuerte. Bueno, no es más fuerte, pero sí lo más fuerte. ¿De las tres? Sí. Elegí para pelear. Para pelear ahora contra Parches el Pirata. Turno uno. Tres de oro. Cada bierro que compras sale tres bierro. Este es el mío, tiene renacer. ¿Ves? Cuando muere se vuelve a... Se vuelve a generar. Sí, igual. Boom. Con uno de vida. Es el poder cuando... Cuando pego, eso lo puedo cambiarlo. Pero está bastante lindo. Acá normalmente el turno dos. ¿Ves? Tengo cuatro de oro. Normalmente el turno dos se mejora el nivel de taberna. Para que aparezca el bierro de nivel B. ¿Ves que tiene una estrellita? Sí. O sea, porque son de nivel uno. Cuando mejora nivel dos, me pueden aparecer ahora de nivel uno y de nivel dos. Los de nivel dos son un poco más fuertes que los de nivel uno. ¿Ahora volviste a elegir? No, no, no. Solo mejoré la taberna. Para que el turno que viene me aparezca el bierro de taberna nivel dos, que son estos que están acá. Son más fuertes que los de nivel uno. ¡Oh! Se me te golpeé. Y tenemos demonios, dragones, elementales, no muertos y piratas. Esos cinco. Y todos estos no están. Bestias, mechas, murlocs, nagas y javaspeed. Ahora vamos de vuelta. Y el poder de héroe que no nos estamos usando le da renacer a un esguirro cualquiera. Como este ya lo tiene, no se lo puedo dar bajo. No puedo renacer de héroe más. Y acá, estos. A ver, a ver, a ver. ¿De renacer? ¿Por qué está tan grande esto? ¿Desde cuándo? Una encrucijada. O sea, me gustaría comprar estos dos. Para decir, compro este y congelo. No está mal. No tiro el poder de héroe para que este muera, ¿ves? Y ahí tienes efecto de renacer. Y este lo congelo para... Porque el próximo turno quiero estos dos. ¿Para poder elegirlos en el próximo? Claro, lo friso ahí, claro. Ok. Para que el turno que viene aparezca. De acuerdo. Parece que le ganan... Ah, y acá me dice el porcentaje, ¿ves? Mirá. 100% de win. Contra ese hecho. Matemáticamente, porque ves que pega el torio. Sí. Pegan primero los de la izquierda, siempre. Pegan de izquierda para la derecha. O sea, el bit de hecho no peleaba y digamos que se pelea automático. Ah, yo también lo quiero, así que vamos a... Ah, lo podía comprar ahora también. Bueno, compramos este que también tiene renacer. Este... Lo vendés por... O sea, yo lo compro por 3 de oro y lo vendés por 1. ¿Sí? Sí. A este lo vendés por 3. Es su poder como su habilidad. Sí. Como este renace con L. Este tiene esa habilidad. Y vamos a comprar a estos dos boludos. A uno le vamos a renacer. Porque este es birro, mirá. Su habilidad es que cuando mueren 4 birros, que es vengar. Cuando mueren 4 birros, este se vende por 1 más de oro. Sí. ¿Y qué pasa? Este tiene renacer. Como que aumenta su valor, digamos. Claro. Y ya lo vendo y me daban más oro. ¿Y qué pasa? Ahí estos dos boludos tienen renacer. Sí. Entonces mueren y vuelven a salir, mueren y vuelven a salir. ¿Todo el tiempo es infinito eso? Renacer, sí, es una habilidad del bicho. Ah, ok. Lo que pasa es que igual es un bicho de mierda, ¿no? O sea, no pega nada. Pega 2, 1. No porque río. Pero revive todas las veces que quiere. No, no, revive una vez. O sea, lo matan y revive una vez. Cada enfrentamiento, ¿ves? Ahora muere, revive. Sí. Ahora vuelve a morir y ya no revive nunca más. Ah, eso te preguntaba. Si el renacer era... No, 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 no. ¿Cuántas veces, digamos? Claro, no. Una vez por enfrentamiento. Está bien. Ahí empatamos. O sea, el combate dura poco. Poco y nada, sí, sí. A ver... Acá hay una cuestión. Si compro estos, este, que ya tengo 2, se unifica. Y tiene el doble de estadísticas. Y este, ¿viste que dice vengar te da más 1 de oro? Sí. Bueno, te da vengar más 2 de oro. O sea, se hace más fuerte. Claro. ¿Qué pasa? Cuando vos subís el nivel, cuando vos juntás 3, te sale una carta que te da a elegir de 3 opciones un esbirro del nivel de taberna que sigue. O sea, de más fuerte todavía, de 3. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A mí me conviene ubradear. Ahora revelaría uno de level 3. De level 4, perdón, porque estoy en level 3. Pero lo que voy a hacer es lo voy a dejar para más adelante todavía. Quiero hacerlo más adelante. ¿Lo guardás? Lo guardo acá, porque quiero develar uno de level 5, que son muchos mejores. Por eso es que lo congelo y no lo compro ahora. Así que el turno que viene, tengo que ubradear de vuelta la taberna, volver a congelar. El turno que viene, sí comprarlo. Mientras tanto, vamos peleando la mesa, nos vamos bastante bien. Empatamos 1 y ganamos 2 o 3. Ganamos 3. ¿Dónde te lo dices? Acá me dice, fue hito 3, es que ganaste 3. ¿Por qué ganaste 3? Acá me parece que vamos a cobrar un poco. ¿Estás jugando contra el primero? Sí. ¿Estás allá arriba? Sí, pero es el primero porque tiene más armadura. No está mal. Bien, izquierda, bien, empatá. Ah, no, ganamos. ¿Me da cuenta bien? Ah, 84 de ganar, 10 de empatar y 5 de atardar. Me encanta ese efecto. Está bueno, ¿viste? Está chulo. Acá, como dije, esto y congelamos. Vamos a renacer a esto. Mirá, este ya se vende por... Los dos se venden por 2 más de oro de lo normal. O sea, se vende por 1 más 2. Ahora. Porque están muriendo estos pelotudos. ¿Qué pasa? Este tiene provocar. Además de renacer, tiene provocar. El provocar es que cuando ellos atacan, primero me tienen que matar. O sea, no me pueden atacar a estos 4. Es algo que tenga alguna habilidad especial, ¿no? Tienen que matar a este. Al que tiene provocación, crees que es como un escudito, en realidad. ¿Ves? Sí. Es como un escudito. Siempre tienen que matar a esas primas. Así que bueno, vamos a contrabandar pico-tormenta. Tranquilos, estamos bastante bien. Este le pegó examinio basal. Bueno, mirá. A este le pegó 4. El que nosotros le acabamos de pegar, 5. En teoría tenemos que tener un poco de ventaja. Sí. Así a este le pegó. Al que nosotros le pegamos. Claro. Deberíamos estar un poquito mejor. En teoría. El turno que viene, espero que nos haga algo. Level 5. Buenito. Buenillo. Ah, se está haciendo lo mismo que yo. Mirá, está juntándolo con estos 2 desgraciados. Ay, pero tiene este. No, no, no. No gana. ¿Le va a ganar? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cada vez que muere un esbirro, le da más 2 de ataque. A los esbirros de cada tipo. A dragones, demonios, piratas. O sea, eso está ganando mucho ataque. Después se les va algo a este que tiene una habilidad especial. Ah, encima pegó 3. 100% de perder y nos pega de 10 a 3. Pero bueno, burlaríamos 2 veces el nivel de taberna. Cuando vos superarías mucho esto, el problema es que te quedás en la mesa. Entonces es más débil en la mesa. Por así decirlo. Vamos a ver qué nos sale. Algo lindo. Algo lindo. Level 5 es de velar. Le da 3 opciones. ¿Qué nos gusta de esto? Esto no estaría mal con esto. Esto no estaría mal si empezamos a jugar demonios. Creo que el camino es de acá. Este esbirro, cada vez que juega un demonio, se come un nivel, se come un esbirro de acá. Lo juego, se come un esbirro y le saca el 1-1-3, se lo come y gana ese 1-3. Ese es el poder de este esbirro. Con demonios. Y de acá, esto no está mal. Está muy bien. Muy bien. ¿Ves este que tiene una calavera? Sí. Esther Tobe, que es un último oriente, cuando muera es un efecto. Cuando muera es un efecto. Y le di renacer porque vuelve a revivir, y vuelve a morir, y vuelve a hacer el efecto. Que es que le da 1 de ataque a los no muertos. Estén donde estén. Así que cada vez que muera este, todos los no muertos van a ganar un más 1 de ataque. Este, este y este. Así que esto está bastante bueno. No te digo que nos puede inclinar la partida, pero está bastante bueno. Vuelve a morir. O sea, en un juego a largo plazo, es una buena carta, sin duda. Perdemos siempre, ¿no? Ahí al menos, sí. El problema es que este nos pega 5 ahora. 95 de perder, 4 de empatar. ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo el otro? No, le da vida. Lo volvió a tocar. Claro, creo que es el camino correcto. Baldomero le pegó a Isera. Y a Isara. Esto lo tenemos que comprar, porque lo estamos apuntando nosotros. Esto no estaría mal. Esto no me compense. Esto no me compense. Voy a renovar esto. Tiro esto y cambian. Me sacaba uno de oro y cambian. Las opciones que tengo. A ver esta mierda. ¿Y pero se termina el oro y qué pasó? Se termina el oro, me queda un cero y no puedo hacer más nada. O sea, no puede estar... Tenés que tener cuidado. Estás robando como un pelotudo. No preparás nada. Y te quedás en bolas. Ahora me tocaron dos de estos, ¿ves? Así que lo uso para que siga ganando estadística. Ah, esto se vende por 10 de oro. Es muchísimo Es muchísimo Es una bocha Por todos estos renaceres de mierda Que mato y sale, mato y sale Y el orden tiene algo que ver también Yo quiero que los que pegan más Los ponés de la izquierda O los que querés que mueran primero Yo los que primero quiero que mueran son estos Que le dan uno de daño a todos No me veo tan mal acá Renace y tiene mucho ataque Por esta carta que ponemos al principio Que queremos que muera 43 empatar, 29 perder, 27 ganar Podríamos ir Focus acá Violentos Uy, este está pegando todo Ah, podemos vender todo igual acá Porque este esbirro Cuando vendo Este gana, o sea, este que está acá De Aragón Lo que yo vendo ahora Este gana sus estadísticas Entonces yo vendo este Sí Y este gana las estadísticas Pero quiero curadear Me la puedo jugar acá O matar o morir Lo que decís ¿Qué? Me la puedo jugar acá Así a matar o morir Y ya fue ¿Ya fue? Sí ¿Sí me da éxito? Sí me da éxito Voy a comprar esto Voy a renovar ¿Es recién? No, espérate Ahora estamos en level 6 Subí al máximo Está buenísimo Pero no sé si para ahora Estamos jugándonos muertos Esto está bárbaro con esto Vamos a ver si sale o no sale Ella reniega Bien, mi perra Resopla Bran Este Los gritos de batalla Cuando vos Hay algunos que Este es grito de batalla Cuando vos lo tirás Hacen ahí Ok Hacen algún Algún especial Y este lo que hace es Se activa dos veces Sí Cada vez que lo tirás Esta está Está fuerte Pero tampoco está Contridente Tiene estos dos Que son bastante grandes Lo que pasa es que los nuestros Reviven y pegan bastante duro También ¿Lo de esto significa Que son grandecitos? No Los números ¿Ves? 27 de vida 25 de ataque 25 de vida Ok Mirá, le ganamos Teníamos 69 de perder 24 de empatar Y 5 de ganar ¿Y ganamos? Sí Ah, bien A tu casa Puto Y me había perdido Un 3 Ahora vamos a comprar este ¿Qué tenía? Ah, a ver Mejor Compramos este No sé qué vendemos Pero por ahora No vamos a vender nada Compramos este Ay, qué tema, ¿no? Quiero todo Este es bueno No 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 está mal ¿Qué vendo? Vendo esto ¿Ves? Ahora tiro esto Y como el grito de batalla Hace un efecto Pum Pum Lo hace dos veces Porque tengo a gran vamos a darle ataque a nuestro grancito y se lo da dos veces porque brito batallas darle 5 de dan como tengo ahora dos veces esto hace que un esbierro tenga más 15 más 15 lo ven esto me da 12 esbierros de mi enemigo bastante chulo ahí te digo lo que es tenemos cuando vamos fue algo interesante este hace que los estertores se activen dos veces entonces este cuando muere da más uno de ataque a todos los no muertos para siempre si ahora se va a dar dos veces hasta atrás para que no ve se le va a dar un más uno más uno ahora vuelve a salir un madre más uno más uno mata un más uno más uno eso carita que hizo me tiró la carita del panda porque se pueden hacer caritas es como si fueran emojis los puedo cambiar y todo y que le hizo panda me hizo esto no estaría mal creo que el gran no lo necesitamos hubo otra vez me tocó bastante rico rico qué tema me ven sí quiero todo otra vez lo mismo no creo que me conviene vender la mierda es esto la mierda compramos estos dos congelamos hoy quiero esto eh codicia o no codicia no yo creo que con el daño estamos no no vamos a este mira cuando muere invoca una mano dos dos que la mano dos dos tiene renacer o sea que cuando maten a la mano también vuelve a salir la mano de vuelta ¿entendés? ok ¿qué pasa? en realidad dice que es un dos dos pero como esto está dándole más uno de ataque todo el tiempo a los no muertos cuando maten a esta porquería va a salir una mano que va a tener 20 ataques por lo menos y dos de vida y cuando la maten sale de vuelta a la mano con 20 ataques y dos de vida entonces tiene poca vida pero es algo que está molestando pegando fuerte todo el tiempo pegando fuerte entonces fíjate que mira las vidas tres 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 dos tres tres rebajitas rebajitas pero todos pegan fuerte y vuelven a ser otro porque este muere y renace a su otra mierda así que tengo muchas cosas que están hinchando las pelotas mueren hinchan las pelotas mueren hinchan las pelotas lady susurra muerte los nombres a ver a ver a ver altas perras mira ping ah encima como tengo este se activan dos veces mira pego y se salen dos no tiene chance parece que tiene la chance pero no tiene ninguno es cada vez que los mata sale otro y matan y matan y matan insoportables a su casa 61 ganar venía venise de verdad encima el otro sabe eso si si el de la mesa que si mata vuelve salir otro lo que pasa es que atacan automáticos es un auto si 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 compro otro de estos que si me sirven queremos esto da renacer a otro ah pero a su vez tiene renacer ah no si me conviene ah que ven tengo este siguen con el caniche ya siguen con el caniche acá César Milán son re jodidos los caniches igual son bravos tienen carácter son repicantes son chiquititos pero son repicantes bravos si mi vieja quiere el caniche cuando se quede viviendo sola nos dijo que le regañen son caniches y lo que pasa es que son chiquititos viste hacen compañía si si está bueno si hasta que ladran pero ese es el tema cuando ladran tienen un ladrido ahí te vuelve loca no te explota el cerebro así que quedamos baldomen bandar no muertos no muertos y demonios este forro tiene demonios yo tengo bastante lo que pasa es que este pone el sim este es el que activa el último aliento dos veces pero mientras este esté vivo ¿verdad? o sea si si me lo pegan y me lo matan ya están los seguidos dos veces los últimos alientes al renacer si sigue saliendo por eso lo dejas a lo último para que claro ataque a lo último claro pero él le puede pegar ahora ya no tengo provocares le puede pegar si pero bueno también tengo las otras porquerías ahí pegando vueltas esto también tiene que renacer o sea el ataque lo hace el mismo juego entonces claro es automático claro yo le doy el hijo vos elegís los poderes los esbirros con sus habilidades las combinaciones y el orden en que quiero que ataque claro a veces ahí me lo mató pero ya es demasiado tarde ya está si igual igual no lo mato o sea le pegó 13 pero le quedaron 5 de vida al cósmico teníamos 100% ganar igual y si ahora vamos contra el muerto mejor nos tocó un triple ah sigue jugando aunque es que quedamos impares hoy somos 3 ah o sea este baldomero va a pelear contra el que jugamos recién nosotros claro y yo necesito a pelear contra el y si vamos a ver que sale ah está full bull el primero tienen esto que carajo mordi no sé por lo que hace que no estuvo bueno oh mira me tocó de vuelta triple ahora los últimos salientes se activan 3 veces en vez de 2 cochino cochino el cochinote el cochinote y esto me tocó mira esto esto da más 15 más 15 un esbirro o sea no más 15 más 15 perdón le deja su vida en 15 y su ataque en 15 ok o sea vamos a dárselo a este para que no nos nos caigan a palo ¿entendés? muy duro esto lo vendemos esto me sirve de tilín y esa está buena esta está bárbara esta es level 6 tiene 6 estrellas me encantan los dibujitos no lo sabes están re bien están buenísimos y más estas que son legendarias ves que tienen como un piquito acá sí ves que son diferentes claro por eso yo te preguntaba hoy si los que tenían diferente arriba era por algo son de cartas legendarias ok pero como que el arte está mucho mejor hecho mira esta hermana se curra a muerte está endemoniada bueno cada vez que se invita después de que renace un esbirro después de que renace un esbirro le otorga más uno más dos a tus no muertos de forma permanente y yo tengo todo puro renacer ves puro renacer todo esto azulcito es puro renacer sí cada vez que muere uno con renacer bufa mis no muertos que son todos menos este así que nada tremenda paliza bueno este estaba muerto ¿no? ahora seguramente vamos contra Valdomero el mano a mano Valdomero mano a mano ese está heavy ¿no? uh no mira van a darle pego ¿en serio? sí bueno nosotros le pegamos a Vandar y Vandar le pegó a Valdomero así que en teoría estamos mejor acá es que esto ya no sé si que tanto lo necesito bueno resongona no la dejamos dormir está todo el día durmiendo ella quiere dormir sin cierta y no la estamos dejando all the night anoche durmió de corrido sí se bajó porque suele despertarse tipo 8 ha molestado un poco y ahora le dio durísimo a la par nuestra sí fuerte bueno estamos ready ¿eh? estamos estamos ready pero el arte de las cartas es muy bueno mira esta le hizo remuerza buenísima los colores los colores son increíbles el taller eterno capitán de la pirata del mar del sur ves esta es como la de level 1 no es legendaria ves que es un grumete de cubiertas es un pirata cualquiera esta matrona de aros es un demonio coronero de fuego balomero el rey lich la hermosa carta mira que se te ata sí el rey lich y esta es esa skin nueva que la dieron así bandar encima se le mueve el fueguito eso porque ves se mueve el fueguito ves que tiene el fondo dorado sí bueno pero lo que pasa es que esta skin que es el arte sí te paga ok y bueno y como yo pagué el plus este eran cuatro quinientos pesos durante tres no es nada existe te lo gastas en caramel quinientos creo que un alfajor sí el otro día estábamos en el trabajo a la tarde y queríamos algo dulce un alfajor ¿y cuánto está un alfajor? no sé el boluca verde no le di quinientos al chaboncito me mató al renacer el córnugo palo a palo igual está acá sí pero me siento mucho mejor igual sí porque todavía no mató a esta y esta saca no, no le ganamos a la otra ¿sí? sí, sí, sí pero no la matamos y lo que pegamos es depende de los esbirros a nivel de taberna que tengamos como este es level 1 ¿ves? pega 1 le disurra a muerte es level 6 pega 6 y vas a estar el primero vos obvio ahí está Corona está Corona ya está Corona ya tiene el Rey Lich ya tiene Corona ¿ves? para vos el Rey vamos a estar primero y vamos con el tercero vamos con el tercero de estos bueno vemos buscamos en los muertos obviamente en todo nuestro combo es combo en los muertos ¿le podía provocar a alguien? sí sí, sí, sí sí, sí le podía provocar a este boludo que no es un chany corta o a este mejor vamos a joder ahí te explico le doy provocar para que le peguen y lo maten o sea le doy provocar porque yo quiero que primero mueran estos sí para que no me maten a este que es el que me hace el combito esta también que me está bufando a todos entonces los que primero quiero que mueran son estos este sí porque este me da también ese 2 de ataque que está hinchando las pelotas no tiene que hacer ¿entró? ¿o no entró? ¿no entró o no? demasiado tarde ay maldita perra mirá y este cornudo ataca al que menos vida tiene de una y me va a matar este mirá ¿cuál va a matar? al que yo no quiero que mate le pego de una es la habilidad de este hijo de puta ¿y por qué a vos no te salen ponerle esas cartas para nadie? no, no, me salieron a mí no me interesa yo no tengo que matarle a ninguno en especial por así decirlo se podría llegar a decir que estos pero tampoco es que me influyan mucho pero a él sí que me molesta mi combo sí igual la tomó toda ¿eh? igual se la tomó toda la tomó muchísimo ¿serio? en tu casa a tu casa va a andar el pico de tormento a ver mi papi boom arrancó Kevin sí soy guapo sí soy guapo arrancó de una ahí tirándome no sirvió de nada no se confundía que a mí este ¿ves? ataca o sea viento furioso o sea ataca dos veces sin ver el cornuda sí este esbirro siempre ataca al esbirro enemigo con menos ataque entonces el que menos ataque tiene es este entonces la idea es que me mate a este primero sí para arruinarme el combo ¿ves? ahora me salió vuelta pero yo no lo quiero yo no quiero matarle a él nada en especial no va no él también lo tiene igual mira también lo tiene sí y a este te diría que hasta lo podría vender otra ley y su suerte a muerte no estaría mal vamos ahí vamos a jugar se viene el uno versus uno final épico bueno la última no no porque puedo no matarlo o sea si me pega él bueno nos podemos matar los dos o empatar o pegarle y no matarlo claro igual normalmente hay que quedar entre los primeros cuatro con que es en los primeros cuatro subís puntos y quedas en los cuatro de abajo bajás puntos bajás sí los pro 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 super poronga que juegan los torneos y todo eso tienen 12 mil puntos y porque de eso ahí no puedo bajar más no mirá el cornudo otro más que tiene el mismo el mismo el cornudo para matarme el combo pero sin embargo le sigo haciendo bastante daño el problema es esta carta esta prostituta mirá ¿qué hace? eso invoca uno no igual así todo me parece que me lo re farmeo ¿me lo re? farmeo 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 es cuando vos matás yo pregunto no está bien no tengo mucho al lenguaje cuando yo mato a otro en realidad es sí por el motivo que sea me lo estoy farmeando y en realidad es un es un término de matar bichitos para subir de nivel o sea yo mato bichitos para subir de nivel y lo estoy farmeando y es una forma de decir en la jerga lo estoy matando pensé que pensé que venía más de la mano con no sé me lo estoy morfando una cosa así como comiendo como es que no sería un mal no sería parecido no sería un mal sinónimo claro porque en realidad sí lo estoy haciendo claro ¿por qué no contratas a alguien? ahora no sé si pasa que el cornudo este ¿estás de vuelta con el mismo? claro ya quedamos mano a mano ah ya quedan ustedes dos lo que pasa es que el cornudo me va a matar acá esto me lo va a matar siempre a ver sí porque es el que menos ataques tiene de mis no muertos o sea que tenés que reforzar aquello no 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 o sea sí o sí este cornudo va a matar al que menos vida tiene sí eso sí pero cuando arranca cuando arranca después ya sí sí ya después aparentemente o sea si no me mata esto o sea vos pensás que sin esto le gané sí o sea con esto no tiene chance o sea esa carta no la puede vender no no creo que sigo así creo que sigo así sigo por el plan estamos sólidos firme sin miedo al éxito amor estoy luchando con el más de una manera sí no te pegué una paliza es que agarrás una bombilla que no sé de dónde salió y fue la única que encontré sí pasa que bueno no sé dónde está la otra viste que en las limpiezas se complica todo me cambiaste todo el lugar ahí va a veces una vez por año te columpiás no sé porque cuando muera esta prostituta va a sacar bichos ¿qué pasó? antes de claro le maté al del combo antes de matarle a esta se largue a todos claro si no hubiese sacado cinco en vez de dos igual bastante bien viene el cornudo la otra ahí está facilito 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 un trámite gente un trámite así Renacere Ray Lich primer puesto chip facilito gente facilito bueno gente espero que te haya gustado suscríbanse si les gustó el contenido denle like dejen su comentario que les pareció opiniones consultas lo que quieran ¿vos algo para decir? no sin miedo siempre sin miedo gracias nos vemos gracias 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 Gracias.